Vientos del ochenta para un fracaso más, ansias de encontrar el modo, de salir del lobo y empezar a andar, poder cortarle la raíz a este presente gris país, país. Aquí, el último rincón del sur, viejo granero de la paz y del trabajo, que pasó con la sonrisa de mi tierra, como hicimos para hundirnos tan abajo. Aquí, aquel lugar feliz, que Dios me regaló la suerte de vivir. Ya en el último parcial, parece que soñara con poder partir. Pero toda historia tiene muchas obras nuevas para continuar. Todo este tiempo, ¿de a quién más? ¿Y a quién le va a importar que entonces yo este viejo, viejo? ¿Cuánta culpa pagará la juventud? ¿Qué tristeza hay en el rostro de Jesús? ¿Qué le espera en la quimera de crecer al que antes de nacer lo canta con la cruz? ¿Cómo duele la pregunta más tenazla cuando un hombre no la puede contestar? ¿Qué hago con mis sueños, mi derecho de vivir y estas ganas de quedarme aquí? Vamos, siempre hay un mañana con una ventana para ver el sol. Quiero un país para soñar con el milagro elemental de una esperanza cada día. Y habrá otro vino y otro pan con otra historia que contar para volver a comenzar.